No, no creo, o tal vez si No, o sea, yo quiero, ah, hola, por cierto, este, White Wolf, que bueno que seas acá Este, si, tal vez Voy a tardar bastante Pero igual lo quiero jugar en, con puro sigilo Así que no sé qué tal, quiero leer, ¿qué haces? No me he dejado dormir No me he dejado dormir, acuéstate acá ¿Quieres dormirte? Ve allá abajo entonces, acostarte No, acá, ven para acá ¿Cómo que no te dejo dormir? No vas a dormir todavía, es temprano, creo ¿Qué horas son? Las cuatro apenas Hola, es Daniel San, ¿cómo estás? Qué bueno que me acompañas Estás tratando de terminar este juego ¿Estás a dormir? ¡Duérmete! ¿Cómo que no te dejo dormir? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ok Ok, 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 ok ¿Sí me salió bien? ¿Por qué? ¿Por qué no te mueves? Hijo de la... ¡Jejejeje! Bien Estuvo muy bien, dos Ahora, ¿quién es más más en falta? Perfecto, son tres, cuatro, cinco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no me dejo dormir Tres, cuatro, cinco, vientos, ya, son cinco, ya me deshice de dos Porque, claro que sí te dejo dormir, ¿cómo de que no? Tú que no te quieres dormir ¿Y ya? ¿Y ya?